¿Está usted de acuerdo con que Santo Domingo cambie de semáforo rojo a amarillo? Aún no creo que estamos preparados todavía. No, no, no. Aunque muchos afirman que no están de acuerdo con que Santo Domingo adopte esta nueva modalidad, cada vez es más común presenciar cómo aumenta la cantidad de personas en las calles de la ciudad. Tomando en consideración este hecho, ¿por qué no estamos preparados? Porque no acatan las órdenes del distanciamiento como tal. Imagínese que esto sigue subiendo, esa epidemia, no creo que estamos preparados todavía. Los profesionales de la salud afirman que cambiar de color en estos momentos no es la mejor opción, ya que esto haría que la cantidad de contagios se incremente de manera radical. Yo digo que somos en Santo Domingo disciplinados, en Santo Domingo, en el país que va aquí. Bastante mal, no cumplimos las normas, las disposiciones. Ya con los controles que estamos siempre disciplinados, va a ser mucho peor al cambiar el color del semáforo. Hasta el miércoles 13 de mayo, en la provincia de Sáchila, se registran 488 casos confirmados por COVID-19, más de 100 casos en relación al pasado miércoles, donde la cifra de contagios era de 331. El semáforo rojo permanecerá en Santo Domingo hasta el próximo 17 de mayo. Una vez llegada esa fecha, el cohecán tonal analizará si se debe cambiar de color en la provincia de Sáchila. Si así en rojo vemos como en cualquier día feriado, la población se va a disparar. Se van a disparar los casos, se van a disparar los muertos y Santo Domingo no está con recursos suficientes, ni tenemos lo que observo un liderazgo fuerte a nivel de salud pública. Ante un posible cambio de color amarillo en Santo Domingo y tomando en consideración las decisiones del Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, habría una mayor apertura a la actividad comercial, debido a que el toque de queda empezaría a partir de las 18 horas. Además, las instituciones podrán tener un aforo de hasta el 50% y los vehículos estarán habilitados para circular dos veces a la semana. El uso de la mascarilla y mantener dos metros de distancia con otras personas seguirán como medidas obligatorias.